Hola, soy yo, Cricky Focoya Y antes de que empiecen a comentarlo, sí Me operé en las fosas nasales Este soy yo ahorita, este soy yo antes Y este soy yo cuando Dios decidió que iba a nacer en Latinoamérica Y este soy yo aceptando que iba en Latinoamérica Y como pueden ver, también me mudé No sé si recuerdan que viví enfrente de una cortina verde Pues vendí mi cortina y renté el lugar que sí tiene baño ¿Quieren verlo? Bienvenidos a mi canton Esta es la entrada, esta es mi cortina Esta es mi mesa, donde a veces como y a veces no Bulimia, doble sabor, cero calorías Esta es la esquina, donde lloro el estrés Ah, no se crean, eso solo es una esquina Esta es la esquina, donde lloro el estrés Ensegué a la basura, para recordar mis raíces Esta es la compu que me compraron ustedes y una sandía Gracias a esta feta, por meterle un buen vergazo Esta feta, metemos vergazos Esta es mi cama, donde tengo cantidades astronómicas de sexo sin ropa Este es mi closet, por ahí debe andar Bruno Mars Y este es mi baño Y aquí es donde la gente puede dormir Este es mi espejo, ah, este es mi espejo Por supuesto, la esquina de las crisis existenciales Y probablemente también notaron que estoy vestido de negro Esto es porque hoy todos estamos de luto Ya que acaban de denunciar el fallecimiento de Yahoo Respuestas Ya saben, el Wikipedia, el Cheatbox El epicentro del conocimiento humano La página que nos dio joyas como ¿Si ves a mi novia en el cachete sale embarazada? O ¿La cocaína lleva gluten? Cosas pendejas y obvias que pregunta la gente Porque por supuesto que la coca lleva gluten Mira nada más Creo que hablo por todos cuando digo que se nos va un pilar del internet O sea, duró 15 años, güey Más viejo que la morrita en la que se meó Arkeli Y sí, era un cagadero Pero crecimos en ese cagadero Es triste ¿Ahora qué voy a hacer cuando quieras saber cómo se llaman los fans de Metallica? No sé, son muchos Depende de cómo les hayan puesto sus padres Pueden llamarse a José, Pedro, Arturo, Andrea, Micaela y así O cuando quieras saber si se murió Rui de Art Attack Ah, claro que sí se murió RIP Y el ataúd se lo hicieron con cartón, té transparente y un poco de papel higiénico Después le aplicaron dos capas de grudo 50% agua, 50% goma blanca Fantástico Y realmente no creo que haya algo que vaya a reemplazar ese hueco que nos dejó Yahoo Respuestas Supongo que tenemos cosas como WebMD, la página de preguntas médicas Pero pues esos güeyes nomás hacen que te cagues Amigos, tengo una uña enterrada ¿Cómo me la saco? ¿Tienes cáncer, bro? Yahoo Respuestas me aclaró una infinidad de dudas Como cuando quería saber por qué los bancos cerraban tan temprano Y una persona me dijo que era para la seguridad del establecimiento, de los empleados y de la chingada Y llegó un verdadero intelectual y me dijo que era porque eran gays y tuvo más fotos Podías preguntar cosas tan simples como ¿Alguien sabe dónde puedo llamar a YouTube para que venga a mi casa y me filme? O ¿Cómo pago las mayúsculas? O ¿Dolía ser gracioso? ¿Qué pasó? Ah, no, esperen, ese es un comentario en mi canal Ay, güey, me duele un chingo El punto es que todas las cosas bonitas llegan a su fin Es por eso que yo soy inmortal Fue lindo mientras duró Y te voy a extrañar Yahoo Respuestas ¿Cómo despertar una pierna dormida? Con un besito y el desayuno en la cama Al imprimir GIF la imagen sale congelada ¿Podrían hacerme un resumen de la segunda guerra mundial? Ta 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 bam 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 ta 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 Ay, hijo de puta, me dieron pinches nazis Mi consola PS3 se excita Estoy muy triste Me acabo de enterar que en mi familia se casaron entre parientes ¿Cómo se llama la canción que dice? Pipipipipipipipipipipipi Ay, gota failing de Black Eyepis Si era esa Fantástico Maldita sea, que chingonerito Oye, gracias por acompañarme Espero que estén teniendo un excelente día Y su internet esté muy rápido No sean como yo, que sigo sin internet Probablemente voy a estar subiendo esto desde un Star Wars He estado tan pinche aburrido que hasta hice una animación Y ahora la tienen que ver Mario ¿Qué pedo Luigi? ¿Qué estás haciendo Mario? Comiéndome una guayaba Luigi ¿Y tú qué pedo? ¿Nos cortaron el internet Mario? ¡Mamma mía Luigi! Todavía no acabo mi dorama ¿Qué hacemos Mario? ¿Cómo que qué? Vamos a hablar con esos puñetes Luigi Vente, tráete unos hongos ¡Mario! ¿Qué quieres vieja? ¿A dónde vas? Vamos a partirle la madre a esos culeros del internet Juga Luigi Y hasta ahí voy Cuídense mucho Les mando un beso, abrazo, pisco y nalga Y si no se acaba el mundo Los veo después Y pues culo el que se muera Adiós Pinchicilla culera güey ¡Ahhh!